Hola amigos, bienvenidos al canal de la familia genial hoy tenemos la reparación de este televisor marca LG como ustedes están viendo, tipo LED es de la serie LS34 este televisor llegó al taller porque no funciona, no enciende para nada se están dando cuenta, no hace nada, está enchufado pero no hace nada está totalmente muerto estos televisores generalmente son fallas recurrentes en estos televisores porque siempre están enchufados, aunque usted lo apague, él siempre está consumiendo corriente entonces, lo único que le queremos pedir es que se quede con nosotros hasta el final del video para que vean nuestras técnicas de reparación que nos regalen un like, que se suscriban a nuestro canal que accionen la campanita para nuevas notificaciones y que estén pendientes de nuestra página web y de toda la información que dejamos al pie de este video entonces, sin más nada que decir vamos a la reparación bueno, ok, ya aquí lo tenemos desarmado ahora aquí lo primero que vamos a hacer es revisar la fuente a ver por qué no llega la corriente a la fuente continuamos midiendo ahora vamos a medir en corriente alterna vamos a empezar a revisar y lo primero que hago yo es revisar la fuente a ver si tiene algún desperfecto generalmente esta fuente siempre está conectada así que empiezo revisando primero que nada el diodo triplicador el diodo rectificador a ver si les llega la corriente a ver si les llega el AC que generalmente debería llegar aquí y tenemos que no llega AC como ustedes están viendo allá al final no llega AC aunque está totalmente vamos a ponerlo donde ustedes puedan ver bien el tester por aquí será aquí y vamos a revisar la corriente alterna y no tenemos nada ve este pero si revisamos en la entrada tenemos el voltaje ve tenemos el voltaje exacto este puede ser un problema aquí en la fuente principal voy a desarmar la fuente y vemos que es lo que pasa esta es la fuente de nuestro televisor LG aquí como ustedes están viendo ahora vienen más pequeñas verdad y voy a revisar toda esta parte por aquí a ver que le conseguimos bueno aquí ya tenemos la fuente desarmada ahora vamos a ponernos a revisar la fuente verdad este como ya vimos anteriormente el voltaje no llega aquí recuerden si ustedes que esto verdad es el puente rectificador que en otros televisores lo hacen solamente por los televisores convencionales lo hacen solamente con diodos separados aquí lo hacen en un puente rectificador cuando usted mide en el centro que mide el negativo como yo medí hace rato que mide la corriente alterna usted va a ver este este simbolito aquí entonces nos vamos a dar cuenta de inmediato de que no le llega corriente eso este debería bastar para saber que está dañada la fuente aquí vamos a empezar a medir y empezar primero por el fusible verdad vean esto es lo mejor que les puedo enfocar a la misma vez el el tester veamos a ver si lo ponemos aquí por una entrada nos da nos pega o sea por la otra no entonces sería por esta donde alimenta y por esta donde sale y aquí no hay continuidad vamos a medir el fusible solo verdad y no hay continuidad aparentemente el fusible está dañado pero porque se daña el fusible en una fuente si estos fusibles vienen especialmente hechos para estos televisores incluso vienen calculados para las bajas tensiones este si estoy revisando aquí el condensador veo que que está bueno verdad no se ven corto y si revisamos todo la tarjeta nos vamos a dar cuenta como ya yo lo estoy haciendo que no debería tener corto vean vean bien para que ustedes lo hagan en su casa aquí estoy revisando este es el la resistencia de paso el detector este está bueno verdad que andría siendo esta que está aquí la resistencia de paso esta está buena vean vamos a poner el pitico para que ustedes se orienten mejor verdad está buena aquí también está buena aquí este condensador también está bueno vendríanos ahora a este pequeño toroide que está aquí verdad y vamos a ver si está bueno vean aparentemente está bueno pero entonces porque se quemaría este 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 puente este fusible lo que pasa en estos televisores cuando empiezan a dañar este tipo de fusibles es porque se daña este señor que está aquí este que ustedes ven aquí verdad este mofe el que se encarga de mandar la alimentación a este a estos dos condensadores si hay alimentación aquí en la entrada principal hasta donde llega el la corriente la parte rectificadora de la corriente recuerden que de aquí sale un positivo y un negativo que entra a este mofe este mofe se encarga de amplificar esta señal y mantenerla estable para que pueda llegar a este transformador que está aquí pero como mantiene la señal estable por este amigo que está aquí cuando este mofe se daña pues lógicamente la corriente se devuelve y esto se sobrecarga y se quema el fusible vamos a ver si en este caso es este este mofe que yo estoy seguro que debería ser el mofe ve generalmente esto pasa en todos los televisores más que todos los modernos se dan cuenta mire aquí no pero aquí si le voy a poner un poquito más cerca a la cámara para que ustedes puedan ver vamos a medir aquí y ve no debería medir nada eso nos indica que este mofe está dañado para reparar esta fuente lo único que vamos a hacer entonces es cambiar este fusible es cambiar este fusible que ustedes ven aquí y luego cambiar el mofe porque si el mofe está dañado la corriente se devuelve verdad este y hace un corto en la entrada principal que es el fusible porque porque por aquí sigue entrando corriente y el circuito se sigue sobrecargando entonces vamos a cambiar el fusible y a cambiar este mofe verdad a ver que que pasa habiendo sacado el fusible y estando revisando el fusible está malo pero como se puede dañar un fusible verdad de 15 amperios vean 15 amperios esto es una locura 15 amperios no es nada más no son 4 amperios de lo que tenían ante los televisores 15 amperios es bastante que está pasando aquí que hay un corto hay un corto aquí como ya les expliqué o hay un corto en el transformador principal que quemó el mofe y a su vez este quemó el fusible este vamos a hacer esa prueba a ver o muy difícil no creo que haya una baja de tensión en la casa tan fuerte como para quemar este fusible de verdad que vamos a vamos a reemplazar la pieza y vemos que pasa este mofe es el si no me equivoco vamos a ver que número es no lo veo bien F10N65 este es un mofe normal esto lo podemos el reemplazar por uno igual yo debo tener por ahí más o menos de la misma serie una vez que sacamos las piezas una vez que ya saque el fusible el fusible que va aquí vamos a empezar a cambiar bueno aquí conseguí uno en mi cajita de repuesto de una fuente este fusible es de 14 13 amperios y este es de 15 entonces vamos a montarlo montarlo aquí y este le sirve pero este de hecho no sé por qué es tan fuerte tan potente ese este este fusible porque normalmente no son tan tan elevados pues vamos a cambiarlo y cambiamos el transistor que ya lo tengo a la mano bueno ya que monté el fusible verdad ahora vamos a montar un mofe que conseguí muy parecido vamos a ver ahora este a ver cómo nos queda y ponemos a trabajar la fuente bueno amigos aquí ya tenemos el ya hice los reemplazos necesarios puse otro mofe igual al que tenía y bueno muy parecido incluso no solamente iguales es el que el que manda el libro el que manda el libro de circuitos que se encuentra en la página web ustedes deberían de saber que hay un un libro de circuitos que uno lo puede buscar en la página web o en data chip y aquí también reemplace el estas dos piezas el fusible y el mofe ahora vamos a ver qué es lo que pasa a encenderlo y a vigilar a ver qué es lo que pasa porque puede ser que se está sobre calentando y si eso está pasando pues debe estar dañado esto aquí espero que no bueno este ya monté aquí este la fuente como ustedes están viendo ya la monté en el televisor y ahora vamos a a ver si funciona voy a tratar de acercar esto lo más posible y vemos a ver si este este dispositivo está funcionando este televisor como tiene que funcionar ya cambié estas dos piezas una vez que lo pongamos a funcionar verdad tenemos que vigilarlo para saber por qué se quemó esto no pudo haber sido pudo haber sido una alta tensión en la casa de ellos o cualquier desperfecto que quemó este fusible pero imagínense ustedes quemar un fusible de 15 amperios no es nada fácil entonces voy a encenderlo por aquí a ver si se entiende vamos a ver esto con el encendido esto tiene un encendido electrónico eso es encendido ok aquí bueno no va a encender si no está conectado vamos a conectarlo ¿verdad? y ahora vamos a encenderlo y aquí está el stand-by la lucecita stand-by regresó y vamos a encenderlo y ahí está como se dan cuenta vamos a enfocarlo mejor ok habían montado ya todo ¿verdad? ya monté la fuente como ustedes están viendo aquí ya monté la fuente ahora vamos a probar el televisor con esto levantado y lo probamos debería encender normal este noten ustedes que ya el bombillo del stand-by regresó este vamos a ver si funciona tocamos el esquí y le damos y ahí está ¿ves? regresó como que ni se ya regresó la imagen ahora voy a ponerlo bien para que ustedes lo puedan observar bueno amigos y aquí el televisor quedó totalmente reparado una falla fácil no se olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima ¡Gracias! conmigo ¡Estamos! Gracias por ver el video.